No es el delicado a todas las gales que están bien, bien buenas Con su linda figura en exceso, cantidad de dulzura, etc, etc, etc Jesus Christ, regal boy, cuida lo que aún te ves bien buena Tienes una linda figura y lo tienes que modelar Yo le digo cuida lo que aún te ves bien buena Tú no ves que a los hombres no paras de provocar A mí me roba la calma más que nada Pero una guía en su minifalda enseñando la pierna Que tengo una piel bien lisa y no llena de fasa De celulitis y manteca mucho menos de grasa Por eso cuiden, 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 cuiden su figura Yo le digo cuida lo que aún te ves bien buena Tienes una linda figura y lo tienes que modelar Yo le digo cuida lo que aún te ves bien buena Tú no ves que a los hombres no paras de provocar Tienes una linda figura, no te voy a engañar No hay hombre en esta tierra que no te quisiera controlar Muchos quisieran saber cómo lo pudieran lograr Con tu batería, no lo paras de provocar Tú con tu batería, ya eres hombre o así de la cara Te ves algo lo que aún tienes que botar soquear Si eres fella no te vayas a preocuparte De ese nero lindo cuerpo que te pueda respaldar Muchas de la cara no se ven muy bien Pero de cuerpos sí están buenas Se guayó Muchas de la cara no se ven muy bien Pero de cuerpos sí están buenas Se guayó Por eso cuida lo que aún te ves bien buena Tienes una linda figura y lo tienes que modelar Yo le digo cuida lo que aún te ves bien buena Tú no ves que a los hombres no paras de provocar Cuando te pones tu pantalón corto eres como atracción fatal Sabes bien que a cualquier hombre puedes hacer pecar Exponiendo tu bello cuerpo al caminar Para el consumidor sin disimulo quieren mirar Algunos intentan resistirse pero no pueden aguantar Es como una fruta bien madura que todos quisieran probar Por eso cuida lo que aún te ves bien buena Tienes una linda figura y lo tienes que modelar Yo le digo cuida lo que aún te ves bien buena Tú no ves que a los hombres no paras de provocar Carro se extraña, mutuye, así que ven y todo pasa por ti No lo leí en un pecho y digo con mis ojos lo vi Es por eso que una cosa más que te quiero decir Una vida te ha dado, una vida hay que vivir Y quisiera pasar el resto de la vida junto a ti Y si a este mundo tú no viniste para mí Ningún otro hombre a ti te va a conseguir Esa es una promesa que tengo yo que cumplir Y así será hasta el día que yo me falla Dijo cuida lo que aún te ves bien buena Tienes una linda figura y lo tienes que modelar Yo le digo cuida lo que aún te ves bien buena Tú no ves que a los hombres no paras de provocar A mí me roba la calma más que nada Pero aún aquí a los exuminifales enseñando la pierna Que tengo una piel bien lisa y no llena de pasas De celulitis y manteca mucho menos de grasa Por eso cuiden, 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 cuiden su figura Yo le digo cuida lo que aún te ves bien buena Tienes una linda figura y lo tienes que modelar Yo le digo cuida lo que aún te ves bien buena Tú no ves que a los hombres no paras de provocar Tienes una linda figura, no te voy a engañar No hay hombre en esta tierra que no te quisiera controlar Muchos quisieran saber cómo lo pudieran lograr Con tu body right, no lo paras de provocar Tú con tu body right, ya le eres number one Si de la cara te ves mal con tu rola Tienes que botar, si eres fe ya no te vayas a preocupar Debes tener un lindo cuerpo que te pueda respaldar Muchas de la cara no se ven muy bien Pero de cuerpo si están buenas Se guayó Muchas de la cara no se ven muy bien Pero de cuerpo si están buenas Se guayó Por eso cuida lo que aún te ves bien buena Tienes una linda figura y lo tienes que modelar Yo le digo Tienes una linda Tienes una linda